Música Aquí ya te he platicado como el gobierno federal ha roto la promesa que le hizo a los mexicanos de que con la reforma energética bajarían los precios de la luz eléctrica y de la gasolina. Pero en esta ocasión, por si no me creías, te quiero dar más razones para que veas como nos mintieron. Y es que la reforma aprobada en 2013 ya está dando frutos. Pero ¿a quién crees? A Estados Unidos. Porque mientras allá se rompen registros de exportación de gas natural a México, mientras tanto en nuestro país continúan los aumentos a los hidrocarburos y a la electricidad. Pero ahora seguramente te preguntarás, ¿pero cómo carajos Estados Unidos puede beneficiarse de la reforma energética? Pues muy fácil. La reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto privatizó esta industria y a su vez alentó a una mayor generación de electricidad a partir del gas natural. Pero no proveniente de los pozos mexicanos, porque estos están en decadencia, sino de los pozos de Texas. Y de esta manera es como Estados Unidos sale o ganón. De hecho, en este mes que todavía ni termina, las exportaciones de gas natural hacia nuestro país ya rompieron cifras récord. Y de acuerdo a la firma de energía S&P Global Plus, la cifra de producción podría aumentar la cantidad de 5.3 mil millones de pies cúbicos por día en 2021. Además de la acumulación de 2.4 mil millones de 2015. ¿Pero eso qué significa? Pues que Estados Unidos terminará convirtiéndose en el exportador neto de ese combustible. Y que probablemente, como señalan especialistas en los temas energéticos, esto significará importantes consecuencias políticas y económicas. ¿Y ya lo ves? Y es que tan solo dos años de la implementación de la reforma energética de Peña, las tarifas eléctricas en nuestro país son 44% mayores que en Estados Unidos. Y mientras los mexicanos salimos perjudicados, el país del norte se beneficia con las jugosas, claro, a exportaciones de gas natural que nuestro país utiliza para generar energía eléctrica, por cierto, carísima. Y después de más de tres meses de protestas, los maestros de la CNT por fin consiguieron que se cambiara uno de los puntos de la reforma educativa a los que se oponen, la evaluación docente. Con los cambios realizados por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ahora, aunque sigue siendo la prueba obligatoria, los maestros tendrán un lapso de cuatro años para presentarla, ya que antes solo se les notificaba cuando tenían que presentarla. Pero claro, esto no aplica para los 24.000 maestros que obtuvieron una calificación insuficiente el año pasado. Ellos sí tendrán que presentarla el próximo mes de noviembre. Y otro cambio es que la evaluación no solo se aplicará en una fecha, sino en varias durante todo el ciclo escolar. Y a diferencia del esquema anterior, no habrá sanciones para los maestros que no presenten su primera evaluación. Pero claro, no podrán acceder a los incentivos económicos. Asimismo, se redujeron las etapas de la evaluación. En el modelo 2015 consistía de cuatro, y ahora en el nuevo son tres. Informe de responsabilidades profesionales, proyecto de enseñanza, y un examen de conocimientos curriculares, disciplinares y pedagógico. El cambio del esquema de la evaluación docente significa un avance en las negociaciones entre el gobierno federal y los maestros. Pero habrá que seguir pendientes al tema para saber si se reanudan las clases o continúan las protestas. Y después de la decepción de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Río, pues una niña de tan solo siete años le devuelve la sonrisa a nuestro país. Y es que la pequeña Ariadna Ortega se colgó la medalla de bronce en el Festival Panamericano de la Juventud en su edición número 26 que se realizó en Montevideo, Uruguay. Y ahí compitió contra otras menores provenientes de Estados Unidos, Perú, Colombia, entre muchos otros lugares, en la categoría sub-8 femenil. Para obtener el tercer mejor resultado de la competencia, Ariadna se preparó durante varias horas al día por un año. Incluso dejó de lado actividades propias de su edad. Y si se te hace sorprendente que una niña de tercer grado de primaria sea tan sobresaliente en el deporte ciencia, permíteme decirte que esta medalla de bronce no es su única presea. Ella ya cuenta con otras seis medallas y además con el título internacional Woman Candidate Master. Y ahora su siguiente objetivo es el Mundial de Ajedrez que se celebrará el próximo mes de diciembre en Rusia. Muchas felicidades para Ariadna Ortega, una joven promesa del ajedrez con capacidades extraordinarias para su corta edad. Y es así como Ariadna nos demuestra que no importa la edad, si pones empeño y dedicación, siempre verás los resultados. Ojalá que el gobierno sí le proporcione estímulos para que sus habilidades continúen desarrollándose. Como siempre, muchísimas gracias por ver todos nuestros videos y te invito a que me sigas en mis redes sociales como arroba Estefania Yarse, así me encuentras en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y también síguenos en Mientras Tanto en México donde podrás encontrar mucho contenido, infografías y también desde ahí puedes ver nuestros videos. Y también si eres de los que les gusta estar al 100 con las noticias y estar bien informados, te invito a que descargues nuestra app que está disponible en Play Store, Windows y iOS como Mientras Tanto en México. Y también puedes ingresar a nuestro sitio web para que veas todos nuestros videos y las noticias en www.mientrastantoenmexico.mx y nos vemos en el siguiente video. Y 1995, cuando la... Ya me lo sé, pero no lo digo bien, ¿por qué? ¿Alcanzó o...? No. ¡Tuvo! ¡Tuvo, tuvo! Y también puedes ingresar a nuestro sitio web como www.mientrastanto.pun... ¡Ay no, es que es viernes! ¡Está lloviendo! ¡Ay no, ya!